Mira, nosotros nos estamos preparando, ayer firmamos algunas solicitudes de apoyo de deportes para estas dos actividades, en la fiesta del charro se hace una carrera pedestre a campo traviesa, estamos preparándonos, si la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado cambia las condiciones para esas fechas, pues tenemos todo preparado, si no, bueno, tendremos que suspenderla y acatar lo que nos dé la instrucción de la Secretaría de Salud. ¿Está listo para un desfile, por ejemplo? Bueno, desfile no, porque ahí dependemos mucho de las escuelas, entonces ahí tendríamos que, a lo mejor si nos dicen al último día, cuando ya ves que cada 15 días sale el periódico con las disposiciones de salud, pues a lo mejor nos veríamos muy apretados para un desfile, pero al menos las actividades propias, donde nosotros somos los responsables de que se realicen, las estamos preparando, para que no nos vayan a agarrar al cuarto para cinco y, ¿sabes qué hay que hacer? No, lo estamos haciendo.